Yemen está otra vez al borde de la hambruna. Eso advierte la coordinadora humanitaria de la ONU para este país devastado por la guerra. En una entrevista con la AFP, Liz Grand afirmó que la crisis económica mundial provocada por la pandemia del nuevo coronavirus tendrá un impacto muy importante y grave en la asistencia humanitaria, y reconoció que la organización no cuenta con los recursos necesarios para evitar la catástrofe. La semana en que comenzó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud se quedó sin dinero aquí y no pudo pagar a 10.000 trabajadores de salud pública en todo el país. Para un país en el que dos tercios de la población dependen de la ayuda humanitaria, las Naciones Unidas pudieron recaudar alrededor de la mitad de la ayuda necesaria durante una conferencia virtual de donantes. Y solamente nueve de los 31 aportantes comprometidos han hecho llegar los fondos. Antes de la crisis de financiación, el Programa Mundial de Alimentos llegaba a 13 millones de personas. Ahora solo puede llegar a entre 8,5 y 8,7 millones de personas por mes, y muchas de esas personas tienen media ración. Yemen ya está embarcado en lo que la ONU considera la peor crisis humanitaria del mundo, con decenas de miles de muertos y unos 4 millones de personas desplazadas por la guerra. El conflicto enfrenta a las fuerzas gubernamentales apoyadas por una coalición militar liderada por Arabia Saudita con los rebeldes hutíes chiítas respaldados por Irán, que han tomado gran parte del norte del país, incluida la capital Sanaa, desde 2014. En 2018, cuando el país se encontraba al borde del abismo, Arabia Saudita sacó a flote el Banco Central, Emiratos, un aliado clave en la coalición anti-UT se encargó de los sueldos de los maestros, la divisa se estabilizó y se importaron materias primas. Según la funcionaria, la gran diferencia es que ahora no se cuenta con los recursos necesarios.